Increíble pero cierto. En el último episodio de la telenovela política, nos encontramos con un drama digno de Hollywood. El presidente Biden, o como algunos lo llaman, el abuelo del Spanglish, está en el horno y no precisamente cocinando tamales. Resulta que nuestros amigos de CNN, el New York Times y el Washington Post están pintando un cuadro más negro que el café cubano sobre la campaña de Biden. Según ellos, el presidente está a punto de perder más que una pelea de lotería en el barrio. Entre el martes y el miércoles, Biden se ha reunido con más políticos que un taco en Taco Tuesday. Todo para tratar de salvar su candidatura. Las salas de redacción están tan ocupadas como un mercado en domingo, reportando que Biden está al borde del abismo. ¡Ay caramba! Según ellos, hasta los tamales están más firmes que la candidatura del presidente. El Guapo, con su artículo digno de un drama de telenovela, describe reuniones secretas y conspiraciones como si estuviéramos en un episodio de La Reina del Sur. Mientras tanto, la Casa Blanca trata de poner paños fríos, diciendo a todos que, tranquilos, no pasa nada. Pero los rumores están más calientes que una salsa picante. Incluso después del desastroso debate en Atlanta, donde Biden pareció más perdido que un gringo en una taquería, los demócratas están debatiendo si es hora de que el presidente se retire con dignidad antes de que se convierta en un meme más viral que el ¡Ay bendito! El NYT y CNN no ayudan mucho, reportando encuestas que muestran a Trump liderando como si fuera el mismísimo rey del mambo. La campaña de Biden espera que todo esto sea solo una mala racha, como cuando se te olvida el español en medio de una conversación y terminas hablando un Spanglish rarísimo. Pero los asesores están más preocupados que una mamá latina con un hijo adolescente. La gota que colma el vaso, Biden tuvo que aparecer en una reunión por Zoom para decirles a todos que siguen la pelea, como si fuera Rocky Balboa. Estoy corriendo hasta el final y vamos a ganar, dijo Biden, mientras todos cruzaban los dedos y esperaban que no se tropezara con el cable del micrófono. Así que, queridos lectores, sigan atentos porque esta telenovela política promete más giros y sorpresas que un capítulo de El Chavo de Leite. Y recuerden, no importa quién gane, siempre hay que tener listo el café y las empanadas para el chisme político del día.